Si lo voy a decirte para donde entero, hoy es sábado 18 de septiembre de 2021, estamos en el Día del Amor y la Amistad, aquí desde el sendero del Cañabralejo. Y Zidane y JJ alimentando a la mona de Zidane. Ya termina ahí, ahorita le meten los cinco allá. Y Zidane y Zidane alimentando a la mona de Zidane. Hoy es sábado, Día del Amor y la Amistad, 18 de septiembre de 2021. Voy a volar como una mariposa el J.J. J.J. y Zidane alimentando a la mona de Zidane. J.J. y Zidane alimentando a la mona de Zidane. Y Zidane alimentando a la mona de Zidane. Y Zidane alimentando a la mona de Zidane. J.J. y Zidane alimentando a la mona de Zidane. ¿Están tomando biel? No, ellos se han sucia mucho.